Bada bababa Muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo video para el canal y en este caso vamos a ver la Brautal ya sabéis que yo normalmente en los videos de Brautal siempre hago una edición con guion y en este caso no me da la real gana porque yo ya he visto la Brautal y no me apetece currarme un video sinceramente prefiero 100.000 millones de veces en esta ocasión hacer un video reaccionando ahí aunque ya la he visto porque solo la he visto un poco por encima ya que realmente es una Brautal que me ha decepcionado un poquito no tengo las energías Para ponerme a editar 8 horas como hago otras veces Pero hay una cosa que puede salvar la actualización Hay una cosa que puede ser acojonante Y como no lo tengo claro Prefiero hacer un vídeo reaccionando y charlando de vosotros Como si de un amigo se tratase Como si estaríamos el uno con el otro viendo el vídeo juntos A saber, y antes de pasar con la reacción de la Brautal Que Supercell me va a dar un montón de skin para vosotros Es decir, yo las voy a sortear Y si os toca, pues directamente Supercell os las envía a vuestra cuenta Os adelanto que van a ser por Twitter e Instagram No me apetece hacer sorteos en directos ni en vídeos Porque son siempre un follón Así que me voy a ir a lo fácil Y a saber que en el Instagram podéis ver mi tatuaje No spoileo más porque allí en el muro, en el perfil, lo podéis ver Sin más dilatación, vamos con la Brautal Spoiler, mini spoiler Para mí no es buena actualización Pero hay algo que lo arregla bastante Así que dentro, let's go No puedo ver ninguna tierra aquí, Paula ¿Estás seguro en el lugar correcto? Sí, el X está justo aquí Ah, joderse, Dani Me olvidé de esto Y bienvenido a Brautal Hola Deja de hacer el toto, es cute que tienes 36 ¿Cuántos años tengo? 35 Es que esto no es importante, gente Oh, wow Bien Bueno, comienza la Brautal Hablando de la nueva season que se llama Deep Sea Brawl Yo pensaba que esto iba a ser un modo de juego Pero En mi mente, ¿vale? Así que nada, esto va a ser lo que es la nueva ambientación Y tal Este es el nuevo Brawler, se llama Otis Es una criatura misteriosa como dicen Y lanza pues tres bolas, ¿vale? De Pine Ball Que molan bastante Y lo que más me importa es que su super ¿Vale? Aquí lo vais a ver Anula todas las habilidades del objetivo Meten una nueva mecánica que puede estar chula Pero No me quiero parar a hablar mucho del nuevo Brawler Porque yo creo que es lo menos importante Y además vais a tener vídeo sneak peek del nuevo Brawler En un par de días en el canal, ¿vale? Campanita activada Ahí está, ¿vale? Parece que siempre que estés cerca del Brawler Y este esté como marcado Bueno, no, la marca yo creo que es de la Bell, ¿no? A ver, vamos a volver hacia atrás Ya os digo que la Brawtal solo la he visto una vez A ver Ah, no, está marcado por la Bell Y ahora le mete la estrella Y mira, sale como el aspa, el círculo Como el de prohibido el paso No puede atacar, ¿vale? Ni tirar gadget, ni tirar super A ver Me mola Pero ya os digo No voy a juzgar la nueva actualización por esto, ¿vale? El Brawler estará disponible en el Brawl Pass Como siempre Y tiene esta skin Pues en la última muesca del pase Siempre me preguntáis ¿Este pase vale la pena? No lo sé Os lo contaré en mi vídeo de sneak peek Ahora mismo El Brawler mola Las cosas como son Pero bueno Tengo que decir una cosa Esta skin es una sacada que me flipa Y mirad cómo se ve en game Me mola bastante Pero Vais a ver el resto de skins Porque es brutal Esta skin de Bell Me parece la mejor skin de Bell O sea, creo que esta es la mejor skin de Bell También han sacado la mejor skin de Colt Pero es que hay más Las skins Es la mejor actualización de la historia En cuanto a skin Octofang ¿Vale? Que si no me equivoco Al final del vídeo Lo veremos Creo que este es el Sí Fan pulpo Confirmado Esta es la skin que voy a sortear Tanto en Instagram Como en Twitter No sé cuántas voy a sortear Pero tres en Twitter Y tres en Instagram O cuatro y dos O algo así Solo tenéis que seguirme Así que ir siguiéndome Vale Luego tenemos esta de Brock Brock tiene ochocientos mil skins No me parece la mejor de Brock Ni de música Y esta que es la del Super Cell Make Debo de ser raro Porque es una de las que Las votasteis vosotros Y a mí no me gusta La verdad No me gusta Sin embargo La de Cole y la de Bell Me flipan Y ojo con esto Ojo con esto Porque es que estoy Zumbado de la cabeza De lo guapo que es esto Colaboración con BT21 Y Ipx O algo así Que es Linefriens Vale No es la primera vez Que se No es la primera vez Que se trabaja con Linefriens Y en este caso Pues han sacado Unos nuevos personajes Y vale El de Edgar No me hace mucho chiste Aunque sé que a mucha gente El rollo del corazón Le va a molar Pero es que Esperar El de Ruff A mí Ruff es un brawler Que no me gusta Entonces Bueno A ver Ni fun y fa Pero está bien El de Vivi No me gusta nada Me parece amorfo completo No me gusta nada Pero es que Mirar el de Sandy Por favor Es que Dios Es lo más guapo Que he visto en mi vida Literal Esta skin de Sandy Me puñetero flipa Y hay otra Hay otra Esta de Jackie Tío No puede ser más guapa Me flipan O sea Hay cuatro skins Que para mí Mejoran las que ya Tiene ese brawler ¿No? Y eso es muy raro Yo como mucho En una actualización Sale una skin Que mejora a lo que ya tengo Y aquí hay cuatro Ya os digo Luego voy a dar mi opinión Sobre la brawtal Sin tener en cuenta Estos detalles Porque para mí Van aparte Pero me flipan Ah y esta de Bull No me acordaba la de Bull Madre mía La de Bull es guapísima También No me podéis decir Que estas skins No es puñetero Flipan La de Tick No me mola No me mola La de Tick Pero la de Bull Si Me flipan Las skins estas Vienen con pins Así que bueno Oye pues un añadido Vale Y punto Ya está Aquí viene lo bueno De la brawtal Y es que Han fusionado Lo Lo voy a explicar primero Para que lo entendáis bien Han fusionado Destrucción Con supervivencia Y creo que es Un acierto Brutal Básicamente Ahora Digamos que tú Vas a ganar En Shodong ¿Vale? Porque esto no es Shodong Pero es Shodong Si eres la persona Que más kills Ha hecho ¿Vale? Entonces Adiós al team Esa es la parte Positiva Se acaba el team Ahora tengo una duda No sé si las partidas Durarán Serán muy largas ¿No? Aquí tenemos un marcador Una cuenta atrás Yo creo que no Yo creo que van a estar Balances No de tiempo Te matan Reapareces El primer jugador Que llegue a 10 aniquilaciones Gana la partida Me mola A ver A mi me mola mucho Yo creo que esto puede salvar La actualización Porque yo Soy fan de Shodong Y hace que no lo juego Más de dos años No juego Shodong Y soy fan del Shodong Y si esto realmente Arregla el team Voy a volver al Shodong Y me voy a volver A viciar el juego Entonces Esta puede ser La clave Puede que sin Realmente demasiado esfuerzo Porque ya ves tú Fusionar destrucción Con supervivencia No tiene mucha leche ¿No? Cuidado con esto Porque a mi me puede salvar El verano Es la única esperanza Que le veo Para salvar el verano Porque de verdad Que el resto de la brauta Vamos a verlo Me parece curioso Esta pregunta Porque Paula le pregunta A Dani ¿Te gusta jugar La liga de clubes Tres veces por semana? No Ni a Dani Ni a Paula Ni a mí Ni a Frank Ni a Ryan Ni a Trevor Ni a Álvaro Ni a Godey Ni a Jesucristian Ni a Jesucristo O sea No voy a estar diciendo A todos los youtubers A nadie A nadie Entonces yo ya no Yo me salí ya del club Y yo ya no juego la guerra No juego la guerra No la juego No me da la gana Ahora he intentado arreglarlo Pero Para mí no lo han arreglado Tenemos una semana De la liga de clubs Habrá una semana Para la liga de clubs Y otra para las misiones Del club Va a haber misiones De club O sea Es que A ver Si a nadie le gustan Las misiones Del pase de batalla ¿Qué les hace creer A ellos Que las misiones Del club Ahora de repente Si nos van a molar ¿Cuánta gente De Hall Brawl Estás cuando sacaron Las misiones Mis amigos Todos Yo tengo amigos Sí Soy una persona Que tiene amistades Y todos jugaron Al Brawl Cuando sacaron Las misiones Desinstalaron Porque dijeron Que no iban a estar A hacer misiones Obviamente ¿Por qué lo hacen? Máximo Bueno Esto es en bronce Habrá más recompensas ¿Cuántas más misiones Complete el club? Yo no Voy a seguir sin club Gente Si a vosotros Esto os mola Me alegro un montón De verdad O sea Barra clap Quiere decir que Si a vosotros os mola Me alegro un montón Lo digo de corazón No es ironía O sea A mi es que Como esto no me gusta No quiero ser hater No quiero ser hater Juro que no quiero ser hater Solo estoy siendo sincero ¿Eh? Brawler Suggestion Is coming to Power League Bueno Viene una mejora Bastante buena Para Power League Y es que ahora Meten lo del Brawler Sugerido Pero siguen sin meterme Lo más importante Pero bueno Vale Bien Es una mejora Hay que hacerla Y no lo voy a criticar todo Está bien hecho Pero claro No es para tirar cohetes Tampoco No me meten El espectar Los pick y bounce Todavía no me lo meten Y hace falta en el juego Yo creo Pero bueno Suggestions From both of your teammates Will appear Está bien Es una mejora Pero Son cosas que hay que meter Al juego No las deberíamos de contar Como dentro de la actualización ¿Sabes? Es como No sé No quiero poner ejemplos random Pero Un nuevo evento de juego Que es un modo misterioso Saldrán partidas random Con modificadores Vale Me da igual La verdad No creo que eso sea importante Remodel a Penny Que Hoy estoy con el que me da igual Pero que es que a mi me da igual Que remodelen a Penny Si que es cierto Que han reworkado Esto es un rework No un remodel Porque le han cambiado la mecánica Y me flipa La mecánica Sobre todo Conserva lo que hacía El ataque colateral Y su cañón Y el cofre tesoro Pero ahora Su alcance es más corto Y su proyectil es más rápido Esto es bueno Esto es bueno Me gusta Penny O sea Me está empezando a gustar Y además Suelta un barril en el mapa Que ahora lo vais a ver Que dispara Y Fijaos Ya veréis Mira Digamos que Su torreta Ahora señala Donde caerá la bomba Es decir Tú Con el apuntado Diriges El joystick Hacia donde quieras Y la bola Digamos que la bomba Cae Si no lo he entendido mal Hacia donde tú estás Señalando con el apuntado ¿Veis? Boom Tú estás señalando hacia ahí La bomba cae hacia ahí Eso me parece muy guapo La verdad Me parece muy guapo Es más Es más fácil de esquivar Pero eso Le ayuda a tener el control Para compensar esto Añadiremos la habilidad Estelar bolas de fuego A su arsenal Cada vez que dispare Su cañón Prenderá Un fuego A una zona Y pronto veréis Todos los detalles Eso es gente Que no me voy aquí A parar yo A rayarme ahora Con Penny Porque no Que voy a subir vídeos Ni pic de Penny Solo de Penny Voy a hacer un vídeo exclusivo Para la nueva Penny Y os lo voy a explicar A la perfección Va a haber muchos desafíos Lo cual me gusta Me gusta Pero es que A ver Lo de que te debería de ver Muchos desafíos Es desde el 2017 Tengo que aplaudir ahora Que vayan a meter muchos desafíos Yo creo que no gente Entonces no puedo contar esto Como parte de la actitud Regalos por el décimo aniversario De Heidi Y Clash of Clans Que son un par de pins Vale Y Bull Rey Bárbaro Para los que no lo tuvieras Yo ya lo tengo Se ha reducido el precio De las sprites Y a los que ya hemos comprado Sprites Nos van a devolver las gemas O sea gemas gratis Para todos los que hemos comprado Sprites Que yo creo que somos La gran mayoría La verdad 19 gemas Y por 20 Las de general 29 gemas Vale Las generales 29 Y las de brawler 19 Y un anuncio rápido Los creadores de brawler stars O sea yo Regalarán Aspectos de Fan Pulpo Ahí tenéis el hashtag Vale Y esta es la skin Y hasta aquí La brawtal Que menos me ha costado Editar de la historia De mi canal Porque yo siempre Tardaba muchas horas Y de verdad Que hoy no me ha apetecido Tirarme horas Para editar esta brawtal Porque yo creo que es la brawtal Que más me ha decepcionado En mi vida No porque sea la peor No lo es No es la peor Pero si que es La que más me ha decepcionado Es verano O sea La actualización de verano Tiene que ser buena Siempre ha sido buena Siempre ha sido O la mejor del año O como mucho La segunda mejor del año Y es que esta no llega Ni a la quinta mejor del año O sea es Muy baja Muy floja Muy floja la actualización Entonces Lo único que para mi Les salva Las skins son la Hostia ¿Vale? O sea Yo creo que en cuanto a skins La mejor actualización De la historia Junto con la de monstruoso Verano monstruoso Esa actualización Fue la hostia En cuanto a skins Puede que sea la mejor Actualización de la historia En cuanto a skins Pero yo no valoro En la actualización Las skins ¿Vale? Solo valoro Las nuevas mecánicas Las nuevas cosas Lo de la liga No me ha molado nada La verdad Y solo me salva El showdown Quiero viciarme al showdown Quiero jugar showdown Llevo queriéndolo años Llevo años Queriendo jugar showdown Y puede que ahora pueda Puede que ahora pueda Jugar showdown Si eso es así La actualización Habrá sido mejor Pero no por méritos De supercell Que fusionar destrucción Con showdown No te cuesta nada Programar Ya lo tienes hecho No hay que inventar Un modo nuevo Una mecánica nueva No hay que desarrollar nada Por lo cual La actualización Para mi Yo le doy un 3 A esta actualización Es la primera vez En mi vida Que suspendo una actualización Aunque si lo del showdown Es guapo Vale La actualización Se sigue quedando Con un 3 de nota No le puedo dar más Pero puede que a mi Me divierta un 7 Un 8 Incluso un 9 Porque amo showdown Me encanta showdown Siempre fue mi modo De juego favorito Y si puedo volver a jugarlo Me voy a ser muy feliz Pero bueno gente Lo dejamos en este punto Muchísimas gracias a todos Por ver el video Recordar que Si queréis apoyarme Pues podéis hacerlo Con el código Spiuk En la tienda Y nos vemos Nada en estos próximos días Con los videos de Snipik Chao chao